El tercer niño ha quejado de rabia, fallecía este año, fallecieron tres niños, el año que pasó ya, ayer, fallecieron tres niños y falleció una señora en Santiago, ese niño que lo dejamos en estado de gravedad cuando nos marchábamos de aquí, falleció en el hospital infantil aquí en el Distrito Nacional, había sido traído desde Pedernales, yo pude conversar con los padres del bebé, cinco añitos y un sistema que no respondió de forma adecuada, esa fue la razón por la que estuvimos conversando en este programa con el doctor Centola Martínez, Centola Martínez fue director del antirrábico, es médico, salubrista y le agradecemos muchísimo que acepte siempre conversar con nosotros, buenos días. Buen día, Edwin. El tristemente falleció, es que la rabia no hay cura conocida que sea eficaz, dicen que 95% de las personas que contraen rabia lamentablemente mueren. Sí, el único tratamiento eficaz para la rabia es la prevención, y eso lo dijimos en el programa anterior, que a pesar del esfuerzo que se hizo y no solamente con él, ya van tres, que se hace todo ese tipo de fuerza, hay que convencerse que el que le da rabia, realmente se muere, porque cuando tiene una tasa del 99% de posibilidad de que te mueras, realmente ya, desde que realmente te dio, se desarrolló la enfermedad, realmente ya no tiene vida. Ahora, no cuesta nada, absolutamente, el que tiene un animal, realmente, y hay un sistema que te regala la vacuna, que tiene un personal adietrado para eso, para inmunizar tu animal, y que tú, gratuito, y que tú no vayas a, realmente, a inmunizar tu animal. Eres parte de, y responsable de las agresiones que pueda producir y las muertes que pueda producir ese animal. Usted me dijo que cuando una persona es mordida por un perro debe ir a vacunarse de inmediato, la vacuna debe ser, para que sea efectiva, debe ser inmediata. Yo tengo un caso de un joven, que fue, no fue un perro, en este caso, fue un gato. El gato le muerde el uraña de una manera sorprendente, y andaba buscando dónde podía vacunarse en el Distrito Nacional. El caso es que como era fin de semana, no pudo hacerlo, y pasaron 72 horas. Supongo que ese es su mayor nivel de riesgo, y la otra pregunta es, usted que fue director del antirrábico, ¿dónde es que tiene que ir la gente ahora? Bueno, mira, la separación de funciones, volvemos, y realmente no crea algún tipo de beneficio, pero también no crea problema de espacio, para que todos los programas puedan seguir libremente funcionando. Ahora mismo, que yo sepa, hay un puesto de fijo, en donde, realmente en la Duarte, al 200, donde era malaria, donde era, no, donde es, porque todavía está ahí. ¿Juntaron malaria? Malaria, zoonosis, y rabia. ¿Lo juntaron todo ahí? Lo juntaron ahí. ¿Pero el personal se redujo entonces? Sí, lo que pasa es que lo distribuyeron, algunos están en las áreas de salud, y otros están en la provincial. Pero hay otro puesto que me dijeron que está trabajando prácticamente... Él fue a ese puesto, perdón, a ese puesto que usted está subiendo, que está en la Duarte, fue, pero está cerrado sábado y domingo. Bueno. Pero perros muerden cualquier día, no tienen hora, o los gatos, o lo que sea que muerda. Yo no sé, yo digo cosas, gente, que la gente se lo encuentra raro, pero a veces la libertad... Sí, tiene un costo. Tiene un costo. Tiene un costo, yo lo entiendo. Hay un puesto que, realmente, la gente me llama, porque creen que yo sigo en eso, me llama mi teléfono personal, y yo le estoy dando ahora el que está en la 27 con Barabona, ¿no? Ajá. Creo que ahí hay un subcentro de salud. Bueno, yo voy a conversar con alguien vinculado al servicio que se da actualmente, pasado mañana, aquí en este programa, para que nos diga dónde están los puestos, dónde tiene que ir la gente, dónde que es. Con usted queremos una labor más que nada preventiva, y yo quiero invitar a la gente a que nos llamen. Pongan, por favor, el número de teléfono en pantalla. A usted le había llamado mucha gente. La vez anterior se nos llenó el panel de gente preguntando qué es lo que tenía que hacer en caso de una mordida o demás. Yo recuerdo que una pregunta que quedó pendiente era la de los perros viralatas que andan en la rio lengua, en la calle, y demás. Además, ¿qué hacemos con ellos? Llamó una señora muy asustada, ella dice, yo camino en el mirador sur, no llegamos a contestarle por falta de tiempo. ¿Qué pasa con los perros de la calle, que están en situación de calle? Usted mismo que trabajó en el antirábico, ¿qué se hace con eso? Eso son animales, eventualmente pueden ser focos. ¿Hay algún tipo de control? Lo primero es que tiene un presupuesto y es un programa, el antirábico es un programa que está dentro del presupuesto del ministerio. Incluso, recuérdense que en septiembre es el mes de la rabia. Y nosotros realmente lo que hicimos mientras estuvimos allí es frenar a través de la inmunización de todos los animales. ¿Vacunaban a todos, hasta los callejeros? Dos millones y pico. ¿Vacunados? Sí, con una cobertura de 89.76. A donde la OMS y la OPS dicen que del 80 en adelante ya se considera que la población está inmunizada. Una cosa, estos perros cuando se vacunan contra la rabia, ¿qué tanta periodicidad tiene que tener? O sea, yo recuerdo cuando usted hizo ese proceso de vacunación, ¿cada qué tiempo hay que vacunarlo? Anual. ¿Cada año? Porque se supone que la vacuna tiene una vigencia de un año. Hay otras que son dos años y menos, pero que nosotros normalmente usamos anual. Tenemos alguna gente llamando a la línea telefónica. Muy buenos días. Edi, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, felicidades, ¿de dónde me habla? Gracias, es de aquí, de la incendio de las P. Cuéntenos su pregunta. Mire, yo tengo una chihuahuita que hace como un mes me dio un reguñito, pero una chihuahuita de casa. Bueno, yo como usted que existe el antirrábico, yo cogí para el antirrábico, pero no es verdad lo que el señor está diciendo, porque eso ahí no hay nada. Y eso ahí solamente gente de forma infrahumana. Ellos me le aplicaron una vacuna a la perrita. ¿Dónde usted fue específicamente? ¿A qué lugar? Al de la Duarte. ¿Duarte con qué? ¿Duarte con qué, Julio? Donde está el, ¿cómo se llama? El colegio, el frente de la estación del metro. Frente de la estación del metro. Entonces, para que el doctor sepa, porque el otro también estaba en la Duarte. ¿Qué le hicieron? O sea, las recibieron. ¿Quién las recibió? ¿Qué le hicieron? O sea, las recibieron. ¿Quién las recibió? Uno, un solo que hay, una sola persona que hay. ¿Y qué le dijeron? Bájeme el volumen de su radio para que usted me pueda escuchar adecuadamente. Supresamente, él me vacunó la perrita, me dijo que le diera 500 pesos. Pero yo quedé inconforme, porque la hija me dijo, ¿cómo se te ocurre traer esa perra ahí? Tú no ves que ahí no hay nada. ¿Sabes lo que fue que le puso? Ahí no hay de nada. ¿Y a usted que le había dado el rasguño, le dijeron que tenía que ponerse la vacuna? No, él no me dijo nada. Porque la persona que está ahí, yo soy enfermera, desde treinta y pico de años, y trabajo como psicóloga clínica, pero como para mí ese era el antirrábico ahí, yo la llevo allá, ¿entiendes? Para ver si me indicaban también a mí una vacuna para yo ponerme. Nada. Porque ella no tiene la rabia, pero es un animal que muerde. ¿Su perrita Chihuahua, usted tiene un plan de vacunas con ella, de cuidado, anualmente? ¿Hello? Sí, usted me escucha. Sí. ¿Usted, su perrita, tiene un plan de vacunas? Sí, ella tiene un plan de vacunas, sí, sí. Ok. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, una vacuna hay en 97, donde fue el peguero. Ajá. Sí. Ok, gracias, doctor. Ok, amor. Ella está de nuevo con usted. Dice que cuando fue, eso era un disparate. Sí, es que es cierto, era un disparate. ¿Es un disparate? Sí, porque realmente después que nosotros nos mudamos de ahí, se estaban llevando hasta la puerta, el mismo barrio que uno ya lo tenía. Se llevaron hasta la puerta, oigan eso. Sí, entonces, pero es que la gente no ha entendido que ya ahí no existe. Pero es que quiero que uno va a entender, porque tienen que decirle a uno un lugar claro. Yo veía una crónica que dice que en ese desmantelado centro ni siquiera hay un letrero para decir nos mudamos. Aquí hasta el que tiene un ventorrillo se cambia de puesto y pone, perdónenme la molestia por mudar el ventorrillo. Ahora está Trequina más adelante. O sea, hasta el que tiene un ventorrillo pone un letrero. No pusieron ni siquiera un letrero, doctor. Sí, fíjense. Yo sé que eso no le toca, yo sé que lo pongo que sea una, no quiero ponerle una situación cómoda porque no es su. Yo era director de, a partir de hoy usted está dando su servicio en el despacho de la señora ministra en ese momento que era la doctora. Sí, trasladaron a... Y esto pasa a los Servicios Nacionales de Salud, que es donde está el licenciado Echanel. O sea, lo que quedaba, el personal fue trasladado caminando hacia el sur, yo no sé de dónde está, caminando de la Pedro Lidio Cedeño, cerca de la estación donde estábamos nosotros, que es la 301. Entonces, caminando hacia el sur, hacia la Mella, ahí está frente al... ¿Al metro? No, después que crucé el metro, frente al liceo. Al liceo. Al liceo de don Juan Pablo Duarte. Ahí ha estado toda la vida... Una cosa psiquítica. Ahí está, no, ahí ha estado toda la vida malaria. Malaria, es donde está malaria. Entonces, juntaron a malaria, zoonosis y el antirávito... Que dice que no tienen ni siquiera una nevera adecuada para guardar la vacuna. Ha estado leyendo a uno o a dos miembros. Cuando realmente, yo siempre hablo con ejemplos, que uno sabe mucho hablar con ejemplos. Cuando uno se casa, no tiene todo lo que necesito en su casa. Ellos tienen debilidades y algunas faltas, pero hay cosas que no pueden faltar. Sí, como la cama, cuando usted se casa. Y un caldero. Así mismo, la vacuna y la tensión. Usted puede decir, bueno, después yo compro la nevera, después compro los muebles lindos, después compro, pero la cama, la estufa y el caldero tienen que estar, entonces tienen que comer y se va a dormir de noche. Sí. Lo que yo quiero realmente es que las personas sepan que ya no existe ese edificio que era de los años 50. Y que lo cambiaron. Que lo cambiaron. Y que está un poco más para adelante. Pasado... Una parte. Y que, como no cabían todos, se hizo una especie de provisional en la Baradona con 27. Miren, señores, lo referente a cómo está funcionando actualmente, como el doctor ya no está en el antirrábico, pasado mañana traemos a un funcionario que sí sabe de eso. Porque quiero dar seguimiento a este caso. Pero ahora, todo lo que tiene que ver con el manejo de sus mascotas y demás, ustedes pueden aprovechar al doctor. Sabemos que tenemos varias llamadas. Vamos a ver si cogemos lo más que se pueda. Muy buenos días. Vamos a tomar esta. ¿Buenos días? ¿Sí? ¿Aló? Cambien, que se fue. A ver, vamos a seguir. Otras llamadas. Doctor, la forma adecuada. La gente decide tener un perro. La gente planifica... Bueno, hay gente que no planifica tener los hijos. Tiene hijos. Así como le llegue. Como le llegue. Y hay gente que dice, voy a tener un perro, pero eso es una responsabilidad, voy a tener un gato. Yo le quiero preguntar, ¿qué responsabilidad implica tener un perro y un gato? Pero antes vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos. Le saluda Alexandra Morillo. Alexandra, buenos días. Cuéntanos. Le llamo en nombre del Patronato de Protección del Medio Ambiente y los Animales. Sí. Nosotros estamos conformados actualmente por 18 fundaciones y 6, 7 grupos organizados, protectores de animales y del medio ambiente. Perfecto. Estamos muy preocupados por la situación actual con el tema de la rabia y cómo se está manejando el asunto desde la perspectiva quizá de falta de información adecuada. Este tema es sumamente complejo. Es un tema que reviste, vamos a decir, es una situación de estado. Y que tiene que ver directamente con la salud de las personas. La salud de las personas depende de la salud de los animales. Sin embargo, tenemos una ley, la 248.12, de protección de los animales contra el marcado y la tenencia responsable, que fue emitida en octubre del 2012 y a la fecha no tiene un reglamento de aplicación, a pesar de que nosotros hemos propuesto un reglamento hace más de un año a la Procuraduría, con el propio Procurador comprometiéndose a dar trámite a ese reglamento para un consenso con las diferentes instituciones que tienen responsabilidad. Esa ley establece responsabilidades al Ministerio de Salud Pública, a las alcaldías y ayuntamientos, a la Policía Nacional, al Ministerio de Educación. Sin embargo, solamente la Procuraduría ha hecho un esfuerzo creando una unidad de protección animal con un mínimo presupuesto. Así no es posible. De igual manera, tenemos una fuerte preocupación sobre los anuncios que han hecho, por ejemplo, la alcaldía de Pedernales, de que van a recoger los perros. Que lo estaban matando, me dicen. La gente, pobladores de Pedernales mataron perros angustiados. Hay envenenamientos. Incluso ciudadanos de origen, por ejemplo, italiano, que están haciendo denuncias sobre eso, porque los perros envenenados han quedado al medio ambiente con los consiguientes daños. Una cosa en detalle. Perdón, ¿cómo me dijo usted que se llama? Alexandra Murillo. Alexandra, yo quiero pedirle al productor que usted se quede en línea, que tome su teléfono. Me gustaría invitarla aquí al programa. Le agradeceríamos muchísimo. Sí, por favor, tomen el teléfono de Alexandra para yo poder llamarla cuando finalice el programa. Noto que Alexandra es alguien que tiene manejo, dominio y además es parte de una, digamos, de un proyecto, de una institución que está trabajando por esos temas. De modo que... Le agradecemos mucho. Perfecto. Muchísimas gracias, Alexandra. Vamos a seguir recibiendo dos llamadas más de televidentes para ir a la pausa. Con Alexandra vamos a invitar al programa. Seguimos conversando con el doctor Centrola Martínez. Buenos días. Buenos días. Ah, esa llamada se cayó. Doctor, lo que vamos a hacer es que no vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez con usted. Tenemos pendiente el caso cuando yo decido tener un perro o un gato en mi casa. Eso implica cierta responsabilidad. Al principio, como si fuera un niño tiene que tenerlo. Con virgen de la alfa grasa. De parasitarlo, de vacunarlo y todo ese tipo de cosas. Esto va a explicar que es lo que hay que hacer con todos. Y las palomas también, todo eso. Que hay gente que le encanta. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. Gracias. Gracias por ver el video.